¡Suscríbete! ¡Gol! Recoleta, con tranquilidad manejó esa pelota De un extremo al otro del área Se la llevó Felly Seitán Remate de derecha Luñez y la carga de su razón a diaria Busca Lucas González, saca encarnación Le quedó Felly Seitán que le pegó ¡Gol! 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 De Felly Seitán San Miguel, en el amanecer del partido Digo, con una presión de Deportivo Recoleta Y casi le costó el gol al equipo rojo Por ahora, trabajar en bloque defensivamente La cuestión para San Miguel Felly que dispara, ¡Gol! ¡Gol! Quedó sin reacción Báez Recoleta, le gana 1 a 0 a San Miguel ¡Gol! Felly autorizó el árbitro Álvaro Jiménez El africano le pega de derecha Felly tiró ¡Gol! 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 Seitán dentro del área Se encontró el mismo Había generado la pelota parada Anunciábamos que podía ser peligrosa Lucho Fernández la cargó al segundo palo Ha tenido mejores posibilidades Pero Reco quiere lo suyo en esta Felly lanza al centro Filtrado, está el primero ¡Mira el remate! ¡Gol! ¡Gol! La tercera derrota En las últimas cuatro representaciones Tres derrotas y un empate Felly Echeguren Y mira que Freddy estaba necesitando Una victoria nada más Prácticamente estos dos equipos Que dirían por una temporada Ahí está Echeguren Se mete Echeguren Está el segundo Lucas remató ¡Gol! Tiro libre de esquina para Terá Felly Seitán Mete el centro Al área Tom más que nada Apuntada final Porque mira que tuvo posibilidades En varias jugadas Decidir mejor Decidir el mejor Cuidado que va Reco Para liquidarlo Felly va a liquidar Felly Apunta a Felly Remata a Felly Y desvía el arquero Y será córner Para Recoleta El cambio buscando a Felly Felly que se mete a espalda Viene Felly El disparo Soltó la pelota de Hernando Pero no estaba nadie Riquel Escapó Felly Seitán Con panorama Felly Seitán Al arco Castro Castro Y la que fabrican esta Buscó conexión por el medio A Sallidivi Juan Silva Juan Silva Terminó tapando El re... Compromisos La pelota para Felly Felly Seitán Se acomoda Puede rematar Felly Seitán Tapó el arquero Tapó Cabral Es Fernando de la Mora Avanza Reco Allí está López Le va a pegar Balón atrás Felly remató Y Fernández se queda Con la pelota Balón Luzo para Felly Lanza el centro Se cierra Ojo con el arquero Desvía el córner Ahí se va metiendo Felly Otra vez Va el nigeriano Con gran velocidad Se mete Felly Gran jugada Tiene la pelota Y aquí casi gol En contra Diego Y aquí Felly se escapa Atención Felly Saca el disparo Por bajo Felly Allí está el africano Domina la pelota Es Ávilel Juega para Tobías Gavilán Gavilán va a cruzar Felly Tiene el gol Felly Remató Bloquea Aguilar La pelota por el fondo Será córner Va por afuera Felly 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 Escapó de uno Escapó de dos Está dentro del área Se liberó del arquero A medias Porque cerrada Ojeda No para el partido Porque él ordena Una suelta dirigida Pero cuando Va Felly Saitán El centro Golpe de cabeza Casi cantamos el empate No pudo sostener Gavilán Felly Saitán Amagó en el primer toque Allí va el africano Felly Saitán Buena pelota Para Loco Pérez Dentro del área Y aquí hay peligro Pérez Como cruza Metió el centro Al medio Técnico De recoleta Ir de a uno Más allá del corto Tiempo Entre cambio y cambio Felly Saitán 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 Centro al área Cabizoso Di Wilfrido Vaes La pelota para Digno Allí está Felly Avanza Acostado izquierdo Va a cruzar Lanza al centro Atropella Arce Desvía Medina Va Felly 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 Surca el camino Felly Viene Felly Llega Felly Juega Paradigno Bajó muy bien Arce Recibe Felly Saitán Y aquí va a tirar El cambio de lado Es bueno Legal La bajó muy bien Legal al arco Y se le cierra el panorama Le quedó Lucas González Igual habló para Felly Saitán Centro de Felly o no Amagó primero La mueve para atrás El centro de Felly Saitán Segundo palo Busca Chegura La bajó para el medio Nadie para atropellar Hermana por eso también le mando un fuerte abrazo Es de Uledesma digo Uledesma acompañando al profe Felipe Jimenez Ahí está Digno La marca Felly Balón para Felly Hiciste Felly de vuelta Atención Dejó en el camino a Samaniego Aquí viene Juega ahora para Mendoza Mendoza para Felly Atención con esta carga Esta Felly Mete el cruce En ese sector Va llegando para la definición Mañana La última presentación justamente Entre el 3 de febrero Y 24 de septiembre Cuando va Digno Por el empate Cuando va Digno Porque Jimenez que fue a Sol de América Cada año se anotan A Sol de América Y con este presente además El rival también Que viene puntero El documento Que seguramente va a traer su público Vamos a hacer Seis o siete minutos más Yo creo que van a ser cinco Felly gana Le van a cometer falta Le cometieron infracción Cabral Falta Falta Y amarilla Para Gamar Mira Me parece Más mérito De Sol de América Por cómo trabajó La jugada En ofensiva Y en líneas generales Bien En el aspecto defensivo Oterra está sacando Un partido Complicado A la colo A la colo Avanza y acaba Felly Zaytán Recibió falta La sacó José Aquino La controla Felly Zaytán Lachó Felly Zaytán Lo movieron de atrás Ahí tiró libre Felly Zaytán Yenjo Aseguir Ligeriano Pisa Traslada Avanza Y va Alta Descalificadora De Verdun Que será correctamente Amoneta Comoda Decide jugar Para Felly Zaytán Allí está Felly Que avanza Tiene tiempo Espacio Panorama Falta Contra el Africano El partido perfecto Si puede mantener El ritmo de juego Recoleta Tocando con Echeverría Se tiró El hombre de Aterá Insiste Felly Recuperó Falta De Benítez Recupera Loncharich Toca para Felly Va Felly A buscar Se mete Felly Ahora sancionó Falta Bueno y para mencionar También Pepe Los que ingresaron En Recoleta Ambos Extranjeros En el caso De Felly Zaytán El es nigeriano Tiene 25 años Falta Para el medio Buenas pelotas Para Candia Percepción defensiva Por parte de Felly Zaytán Falta Y ya 16 goles Por parte de Recoleta Quien fue el equipo Que más goles Marcó también En la temporada Anterior Gracias Giselle Muy amable Simuló En la última Felly Jesús Gómez Felly Pisa la pelota Cuida el balón Buena acción Para Araujo Gaja Vilan Entrega para el africano Allí está Felly Egi Zaytán Zaytí Escapó Con velocidad Propone Y más Pide que alguien Se acerque Buena pelota Con Víctor González Me imagino Con los superiores También Lo está ganando Recoleta Giselle Sí Así como lo mencionaste Chochi Fesejaron Por supuesto Aterra Egi Zaytán Quiere apurar Quiere empatar Aterra Antes que se vaya A la primera etapa Linda pelota Para Gómez Aterra Que se ha cumplido La salida Especi Zaytán Yendo Apertura Por izquierda Para que avance Junto Tireño La pelota Que termina Hacia un costado No Maidana Que pica Felly Se la devolvió Maidana Que va Se vino Maidana Felly Tiene la pelota Jugó atrás Para Mencia De vuelta Felly Con el eferico Buena pelota Para Gavilán Este sí que es un desafío Para Tira Porque la idea La idea claramente De la Tira Era aguantar Este resultado Era aguantar El cero El cero El cero en el arco Al menos Y después Tener alguna Que otra Posibilidad Va buscando Felly Seitán En su primera incursión Enganchó Tocó Marcos Benítez Por el costado izquierdo Como Último hombre Prácticamente Pero aún así A su posición Nueva En este En el año 2015 Los datos De Pedro Lescano Compañero Del digital Reflejando La trayectoria Del entrenador Que hoy tiene El rayadito Muchas gracias Ilimitado Contra TAM Móvil Ilimitado Más Wi-Fi Con velocidad Multiplicada Todo contigo Todo ilimitado Abre por derecha Desvía Sánchez Aza Yidiv Igualmente la recibe En cara ante la marca De Ojeda Avanza Aza Yidiv Que bien la hizo Felly Seitán El africano Muy solo Consigue el saque De manos Aquí toca Y avanza Machado Para Santaní La marca de Felly Pone Balón ahora Para Gamarra Va Gamarra A ver si gana Gamarra Pone el físico Felly Determina con un hielo Presiona Felly Felly Pímpido Sin falta La pelota Abre por izquierda Allí está Ayala Ante Felly Me pareció Mano también Reclamaba Al banco De Recoleta Gana Felly Aza Yidivi Aza Yidivi Aza Yidivi Gracias.